El misterio que fue escondido en Dios desde antes de la eternidad fue revelado en el corazón de Pablo. Este misterio revela que no solo los judíos reciben a la salvación, sino que toda la humanidad será salva. A través de Pablo, este misterio fue declarado a los apóstoles y los gentiles, llevando al nacimiento de la iglesia. Pero esto no termina acá. Este misterio también fue expuesto a otra identidad, quienes son los ángeles. Los ángeles no son seres omnipotentes u omniscientes. Ellos también desean entender la obra que Dios está haciendo y la iglesia es la que les hace conocer esto. Los ángeles fueron impactados al conocer la dispensación del misterio de Dios a través de la iglesia. Esto no solo se extiende a los ángeles santos, sino también a los ángeles caídos. Ellos usaron todo tipo de métodos y estrategias para destruir la iglesia, pero sus atentados fracasaron constantemente. Ellos se han dado cuenta de que sus planes nunca triunfarán y que como resultado ellos caerán en el fuego del infierno confesando, Dios realmente es grande. En este sentido, se dice que Dios también será glorificado incluso a través de ellos. La razón por la cual los ángeles quedaron impactados fue por la sabiduría de Dios. Ellos fueron testigos de toda la obra que Dios ha hecho desde la creación de todas las cosas. Ellos observaron la caída del hombre y cuando el tiempo señalado vino, vieron cómo Jesús vino al mundo para trabajar por el nombre del Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, los ángeles no sabían qué era lo que estaba ocurriendo o cuál era la situación. Incluso consideraron esto como el fracaso de parte de Dios. Sin embargo, no mucho después la iglesia nació y llegaron a conocer a través de la iglesia cuán maravillosa, hermosa y perfecta era toda la obra que Dios había realizado hasta ahora. Cuando Cristo vino al mundo, el hombre que era sucio por el pecado, en cambio de darle la bienvenida, lo crucificaron. Ellos merecían ir al infierno, pero Dios decide en convertirlos en iglesia. A través de la cruz que ellos usaron para crucificar a Jesús, fueron hechos cuerpo de Cristo. Ellos que estaban llenos del odio y homicidio, conflicto y contención, incredulidad y resentimiento, atravesaron una transformación completa, llegando a ser nueva criatura. Así como el Padre y el Hijo son uno, ellos también se han convertido en uno, sosteniendo la obra de Dios con gozo y esperanza. A través de esta transformación maravillosa que demuestra la iglesia, los ángeles descubrieron la sabiduría de Dios que lleva todo a la victoria eterna y alaban a Dios genuinamente. Los ángeles santos tienen un gran interés en la salvación del hombre. Los ángeles observan cuidadosamente cómo los santos en la iglesia están trabajando para salvar a otros y cómo los están cuidando. Cuando nosotros abandonamos al viejo ser y obedecemos fielmente con el comportamiento transformado, los ángeles observarán esto y glorificarán a Dios. Nosotros mismos no determinamos el significado de nuestras vidas. Como iglesia, tenemos un deber que debemos realizar. Al sostener este deber glorioso con gozo, hagamos que los ángeles puedan reconocer, aceptar y someterse a nuestra autoridad.